Nuestro Ere ganó el último partido, pero todavía le quedan muchos retos. ¿Quién será su siguiente víctima? Podéis votar al final del vídeo. Hola, soy Aldaris. Hace tiempo que gané algo, pero desde entonces ya no he ganado nunca nada. Así que ahora me dedico a la bebida de Coca-Cola. Hola, soy Artosis y bueno, es triste que no hayan encontrado una foto de alguien mejor para representarme. Pero bueno, este tío tiene un micrófono y parecía comentarista. Y bueno, debo decir que encima de la foto también tengo otro micrófono más, así que realmente estoy saliendo con dos micrófonos. ¡Te voy a derrotar, Death Fate! Sabemos que esto no es de supercampeones y lo de One Piece, pero no es da igual porque somos la pirata en Army. ¡Vas a caer, Death Fate! Por fin podremos tener nuestra venganza. ¡Añones, añones, añones! ¡Son un cruce de lleno! ¡Death Fate! ¡Vas a caer! ¡Vas a caer con mi poder coreano! ¡Aaah! Hey, Death Fate, yo y mi ejército de seguidores que me siguen fervientemente y piensan que soy el mejor Terran del mundo a pesar de que hace ya tiempo que no gano un torneo internacional importante, te vamos a pegar una paliza. Si la otra vez me maté dos trabajadores, esta vez me voy a matar tres trabajadores y te voy a ganar con el dedo meñique del pie en el teclado. ¡Hola, Death Fate! Simplemente quería retarte para que mi ejército de seguidores de la USC, que son más pesados que cuñada Rocky, que me tienen el nombre ya gastado de tanto mencionarme, pues dejen ya de darme la paliza con que me frente contra ti. Soy el Dano, el Terran Fantasía. No puedes conmigo. ¡Hola, amigos de StarCabber! ¡Remasterizado! ¡Hola a todos! ¡Sean bienvenidos! Death Fate, como sabemos que no te podemos ganar en uno contra uno, vamos a jugar los dos contra ti en Modar Conte, en Team Melee, para que caigas de una vez, para derrotarte de una vez por todas. ¡Vamos, Flash! ¡Vamos, Flash! ¡Gana, Flash! ¡Flash! ¡Qué bueno eres, Flash! ¡Hola, Death Fate! Soy José SC y he venido a ganarte las pistas, política, política, política! ¡Vas a caer! ¡Arriba, pelo! ¡Che, Death Fate! ¿Qué pasa, pelotudo? Que sepas que yo, Blander Strudel y mi amigo Pato, os vamos a ganar a ti y a Squall en un España contra Argentina. ¡Viva, Messi! ¿Qué pasa, Death Fate? Soy Stile 3A, que a ver si te aprendes mi nombre ya de una vez y deja ya de llamar a mi estilea. ¡Stile 3A! No es tan complicado. ¡Que sepas que soy el tricampeón de la Death Fate Superstar y que te reto! ¡Y me encantan las gorras! ¡Viva las gorras! ¡Oh, Death Fate! ¡Very good to serve players from Spain! Ganaste a nuestro patrocinador y desde entonces está gastando todo el dinero en psicólogos y no quiere patrocinar más la bombástica, así que le voy a vengar. ¡Va, Pifa! ¡Ahora, Death Fate! Soy Pumita, el gran Pumadong. Sé que esto es un tigre y realmente no tenéis foto mía, pero bueno, es lo más cerca que he encontrado para el reto. Sé que es un poco chapucero, pero me quiero vengar ya que me ganaste una partida ahí en el Escuadrón Perfecto de JSC y después el otro día me ganaste con mi Terran supuestamente Rango A. Soy Lord Pumadong y vas a caer. ¡D, D, D, Death Fate! ¡D, D, D, Death Fate! ¡Vas a caer! Te voy a talar como un árbol. Y hasta aquí los contrincantes posibles del siguiente SOMACH de Death Fate contra... Y nada, si queréis votar ahí, tenéis el enlace aquí En pantalla Y también lo tenéis en la descripción del vídeo Podéis votar a varias personas a la vez, no tenéis por qué elegir a uno solo Recordad que voy a votar A retar al primero, pero como en principio Yo no pongo ningún tipo de pozo, ni nada Simplemente for fun Pues si la persona deniega el reto Pues iré al siguiente y al siguiente Así que si veis aún así que vuestro caballo ganador No está muy arriba, seguir votándole Porque es posible que los que estén más arriba suya No quieran jugar contra mí Por lo que sea, ¿vale? Y nada, si alguno tenéis o alguna comunidad que quiera poner un pozo Para alguno de esos match, encantado Yo directamente todo lo que gane lo voy a donar a la AFP 4, ¿vale? El otro streamer Que haga lo que le dé la gana Con el pozo Que se compre, si es Estila, que se compre la gorra Si es Aldaris, que se compre la noticia Coca-Cola, lo que sea Y nada, nos vemos entonces Tenéis para votar hasta el martes Cuando acabe El Conan contra Tech Que será este martes a las 8 de la noche De Perú, 9 en Bolivia 10 en Chile y en Argentina, ¿vale? Así que, ya sabéis A borrar el botón Compartid el enlace con toda la gente que podáis Porque cuantos más votos tenga vuestro jugador Más posibilidades tiene, obviamente De ser el siguiente elegido Así que nada Nos vemos Hasta el martes Os estoy reventando la infancia Con la musiquita que no es la de la 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 Gracias.